Luego en la iglesia de Bérez, en la casa del rey, llegó que en los pericoles puso la tentabilidad, en la rey vivía en la casa de los curas. El cura, que prestaba la falta de las alas para la búsqueda de mi negocio, a los pericoles, y en los elementos de la firma de los pericoles no se percatan lo que faltan las curas. Pero hay mucho más, prepárense para ir fijar como ladrón con pinces, saludados, y un ramón. ¿Y ahora si se lo ven para a vivir así? ¿Y ahora me misa con los domingos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver la joya. ¿Qué es que hay en la plena? Las joyas que han ordenado a la dulce de mi amigo Jesús en Bérez, en la juventud, en la juventud de la iglesia. Y lo más curioso es que ni en la pala ni tampoco las habituales son misas se han dado cuenta. ¿Pero quién lo han instalado en vivo? ¿Porque aquí no se ha estado en la de la normal? ¿Tú no sabías? ¿No sabían que era usted el oso? No, 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 ahora ni siquiera. No, 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 no. Esta joya es la señora patrona. ¿Qué? 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 ¿Qué si las miramos por naturalmente? No es tan fiesta de los domingos, no es tan fiesta de los domingos. No es tan fiesta de los domingos. Casual porque el sistema llega con excepción a ese control y claro cuando se abre la puerta observan que hay un movimiento que les parece. Pero el resultado extraño es como se está en una especie de transacción, como se grababan las joyas en ningún lado no se la apeteó, pero lo que me ha llamado la atención es que ese tipo de joyas que le va a dar el asentamiento, el propio libro de registro, y la misma que nada, hay un intercambio de dinero pero sin haber ningún tipo de registro. Desde el centro donde curiosamente vivía en la casa parocial, nadie se escuchaba de él, no cogía lo que tenía en las casas. Es una persona de confianza de la parocial, como se ha comentado, seguramente seguramente aporte que no tendría que escuchar. En la casa de la doctora hay unos chavales de Andalucía. ¿Habéis saber cómo se ha ido? ¿Había otro? ¿Había tres? ¿Hace poco que se ha ido? ¿Hace poco que se ha ido? ¿Que una persona que ha ido a hacer la tarifa? No, no han jugado a trabarme, más que el avalio. fiturador de otros no en las clases. A ver, ¿en qué van a trabarte? ¿Cuál era habrá dicho algo? Vale, ¿ 잡아 un políución vIndonina, para trabar un otro sello no rec pela la continuidad? No… En la mesa parroquía, tampoco añade, muchos nos tenemos que veramos a poder mostrar eso en el interior de nuestra historia de Monteclásico y Celeste de Madrid, es decir, de que nada tiene un interés cultural, justo tiene usted porque... Mucho, muchísimo, lo que ha tenido... Ah, porque ya se lo creen bien el disgusto, la persona que a lo mejor puede sustraer... No, ya no, pero están olvidados. De hecho, solo se ha recuperado por una parte, antes de esa detención, y presunto la de una había cubido la misma tenía con otras piezas, que seguramente han sido cubridas. Bueno, aquí ya no es el valor que uno puede hacer en otro momento, es el valor de que alguien en todas las piezas puse a la historia de una promesa, otro que espera la intercesión de esa imagen. Tanto el presente ladrón, como la de una de la tenda, han llegado en libertad por cargos. Desde febrero no figura en esta tenda ningún depósito en los libros de tenda, sin ninguna abierta. Puedan ir para que me interese a un tipo de oro en cargos, por lo cual, por lo cual, por lo cual, por lo cual.